Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal de Katia Mann en Madres Emprendedoras el día de hoy, lunes 17 de septiembre del 2018 en nuestro segmento de emprendimiento, específicamente en nuestra sección de administración y finanzas. El tema que nos convoca ahora es cómo entender un balance de resultados o un estado de pérdidas y ganancias, como se llama. Y bueno, sin el ánimo de ser expertas en contabilidad, como madres emprendedoras debemos saber interpretar un balance de estado de resultados o un balance de estado de pérdidas y ganancias, que no es más que una comparativa entre los ingresos de la empresa versus los costos y los gastos. Una característica también de este balance es que es una evaluación en un periodo dado, en un ejercicio fiscal, este ya sea mensual, trimestral, semestral o anual. Es la evaluación de un periodo. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo. Si tenemos una empresa de comercialización de ropa, por ejemplo, en el tema de los ingresos van a estar los ingresos operacionales, todas las ventas reflejadas en el punto de venta, todas las ventas, si estamos analizando, en un mes. Versus todos los costos y los gastos de esa empresa. ¿A qué se refieren los costos? Todo lo que tenga que ver con el giro del negocio, en este caso, con la producción de la ropa que se va a comercializar. Como por ejemplo, los insumos en hilos, la tela, la materia prima, el pago a los operarios. Y en gastos tenemos todo lo que tiene que ver con, que no tenga que ver con el giro del negocio, con el producto, con la producción, arriendo, servicios básicos, etc. Este balance lo que hace es comparar los ingresos versus los costos y los gastos. Si es que en la operación tenemos más ingresos que gastos, vamos a tener una utilidad. Si, por el contrario, los gastos o los costos son más elevados en ese periodo versus los ingresos por ventas que se pudieron haber dado, tenemos una pérdida o un déficit. Vamos a poner un ejemplo sencillito. Si suponemos que tenemos en ventas un monto de 100 y en ingresos no operacionales de 10, como por ejemplo, puede ser el arriendo puntual de un local que tenga en nuestra empresa de 10, suma en total en ingresos operacionales y no operacionales 110. De ahí, tenemos que restar los costos, lo que habíamos dicho que gastamos en el proceso de hacer esta ropa. Suponiendo que es 40, es decir, vamos a tener una utilidad bruta de 110 menos 40, eso nos da 70. Ahora, a esta utilidad bruta debemos restarle los gastos. Suponiendo que tenemos unos gastos de 30, restamos a los 70 menos 30, nos va a quedar una utilidad antes de empleados e impuestos de 40. Ahora, dependiendo la legislación, en este caso la ecuatoriana dependerá de cada país, para repartir la utilidad a los trabajadores estamos hablando de un 15%, es decir, 10% para los trabajadores y 5% para las cargas familiares de esos trabajadores. Dentro de nuestro ejercicio serían menos 6 dólares a repartir a los trabajadores. Eso equivale que la utilidad antes de impuestos va a ser de 34. Ahora, a esta utilidad hay que ajustarle, hay que restarle los impuestos. En este caso, acá en Quito, Ecuador, en el Ecuador, se utilizan, se aplican el impuesto a la renta, que depende de una tabla que el SREI cada año actualiza. En base a esa tabla, sería menos 5, como un ejemplo, claro está. Y nos quedaría una utilidad neta de 29. En este ejercicio planteado, en un lapso, esto puede ser en un mes, como habíamos dicho, o en un año, quiere decir que hemos tenido una ganancia de 29 dólares. Este balance es muy importante porque nos permite saber si después del ejercicio fiscal, hemos tenido ganancias o pérdidas. Hasta aquí el episodio de hoy, muy cortito. Si quieren escuchar más sobre esto, cómo interpretar el balance de resultados, les invito a que escuchen el podcast de Madres Emprendedoras. Lo escuchan en iVoox y en iTunes. Y también a que visiten katiaman.com por ahora. Pueden suscribirse, es completamente gratis. Pueden dejarme sus comentarios ahí o a su vez los comentarios aquí en el canal. No olviden suscribirse, activen las notificaciones para que se puedan enterar de todos los videos que subimos. Recuerden, subimos tres videos por semana. Lunes, miércoles y viernes. Nos vemos en el próximo video. Chao.